Hablamos de teatro y hablamos con Juan José Alonso Millán. Hola. Hola, buenos días. Hoy además con un tema especial, porque vamos a hablar de Cianuro, solo con leche, que es uno de los grandes éxitos de Juan José Alonso Millán. Ahí sí que pasó algo y sigue pasando. Eso, te lo agradezco a ti, sobre todo que me dejes tomar esta primera persona hablando de una comedia mía, que inmerecidamente voy a ocupar el espacio que tengo aquí. No, merecidamente, porque tú lo hiciste, lo pusiste en escena y desde el año 63 a nuestros días. Ahora mismo no está nuestra compañera Nuria Richard, porque está haciendo reportajes. Quería estar este día porque ella la ha dirigido, la interpreta. Sí, sí. Bueno, antes quiero felicitar a Jessica, la maravillosa y guapísima Jessica, que está siempre entre nosotros, ¿verdad? Por el premio este de la antena de plata, que ya sabes que tienes que Hacienda, el millón de pesos de euros que te dan tienes que... Que tributar, ¿no? Como diría Luis María Anson, la centralita, está colapsada de la gente llamando para felicitar. Pues nada, que hagan donaciones, quieres decir, ¿no? Eso es. Vamos a hablar del Cianuro. Sobre todo lo que significó para mí, para un muchacho que había estrenado tres o cuatro comedias, sin éxito de público. Con la crítica, sí, la crítica había sido muy benevolente conmigo. Cuando estaba haciendo las milicias universitarias, porque yo hice las milicias en la época que había que hacer la mili, en la tienda donde yo estaba empecé a escribir el Cianuro. Luego, que me acuerdo que se la leía todo lo que podía, que es lo que yo me dedicaba entonces, a leer mis comedias a todo lo que se dejaba. De ahí acabé las prácticas y demás, y esa comedia no tenía salida, no tenía salida porque era una comedia de muchos personajes, que de entonces ya se veía que había que hacer comedias con pocos personajes, y luego una comedia muy de humor disparatado, un humor negro, que yo tenía poca fe en que eso se estrenara, pero como me había divertido mucho escribiéndola, me parece que fue en el Gijón donde me encuentro con Guillermo Marín, que fue un actor estupendo, maravilloso, sobre todo que hacía el teatro de humor estupendamente. Se casó con una hija de Ricardo Calvo, y fue un primerísimo actor que luego hizo casi todas las comedias de Miguel Miura, porque tenía una relevancia natural, y era un primer actor para decir esa clase de humor que empezaba a ponerse de moda en España, y lo hacía como nadie. Bien, entonces Guillermo me dijo, oye, estoy en el Beatriz, que ahora es el restaurante, pero el teatro está intacto, puede volver a hacer teatro en cualquier momento, el teatriz se llama al restaurante. Y era un teatro... Ahora es una tienda de ropa. Ahora es una tienda de ropa, no sabía. Pues eso es una pena, porque en ese teatro se estrenaron casi todas comedias de humor españolas de tanto éxito. Los llevaban los hermanos Fraga, que tenían también el teatro Alcázar, eran los dos teatros imponentes que tenía María. Entonces me dijo Guillermo, oye, ¿tienes alguna comedia por ahí? Que es que se ha caído la que estamos haciendo, y algo tenemos que hacer. Y yo le dije, hombre, tengo una, pero yo creo que no la vais a hacer, porque es una comedia muy rara. Pues déjamela, déjamela. Y yo le dejé la comedia. Y pasó el tiempo y yo no veía Guillermo. Y tampoco, también me daba vergüenza ir a ver al teatro, y digo, ya me llamará, sin ninguna esperanza. Total, que un día de pronto me lo encuentro por la calle que estaba paseando a un perrito que tenía pequeño, al lado del Gijón. Y entonces le saludé. Y me dice, hola, que te iba a llamar, que estamos ensayando tu comedia. Y yo, no me digas. Sí, 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 estamos ensayando el cianuro. Vente un día por el teatro y así ves un ensayo. Y yo, bueno, bueno, pues me quedé perplejo. Y la comedia esta la dirigió Cayetano Luca Etena, que era un director extraordinario, que luego fue en el español y dirigió muchísimas cosas. Y tenía un sentido de humor tremendo, porque era muy amigo de López Rubio, de Miura, de Ruiz y Art, etc. Bueno, era un andaluz graciosísimo, que era Cayetano, y por eso tenía ese sentido de humor tan moderno que necesitaba en aquel caso mi comedia. Cuando llegué al teatro, al ensayo, pues me encontré, yo naturalmente iba muerto de miedo, y me encontré a Luca Etena, que se moría de risa con Vigo, con las comedias, con todo lo que yo hacía, con todo lo que decía, con todo. Y luego la compañía, que yo la vi dividida, entre unos, que debían pensar que yo era tonto, porque no tomaban parte en casi nada, y me miraban cuando decían alguna frase de estas, me miraban a mí como diciendo este... En cambio tenía dos defensores, aparte Luca Etena, que es por el que se monta la obra, porque a él fue el que dijo que había que hacer esta obra, cuando se la dio Guillermo, Guillermo que naturalmente era un fan mío también, y Maricarme Emprendes y Amparo Varó, sí, esas desde el primer momento estuvieron de mi parte, también se reía muchísimo con la obra, porque esta obra interpretativamente había que hacerla sin ningún miedo, me refiero, que era una clase de teatro que no se podía afrontar como una función normal, porque las situaciones eran tan disparatadas, bueno, yo recuerdo que hay una jota que se canta en un velatorio, quiero decirte que era una cosa muy disparatada, que había que tener mucha, bueno, total, Amparo y Maricarmen estaban de acuerdo, y Luca Etena y Guillermo Marín también, el resto de la compañía, ya te digo, me miraban como si fuera tonto, cosa que debían tener razón. Se estrena. No estamos de acuerdo. Se estrena la obra. Y el primer acto que yo no estaba, yo no quería entrar y me fui, el primer acto, según me contaron, porque yo llegué en el descanso, fue un éxito tremendo. ¿Por qué fue un éxito ya? Porque en aquel momento, un estreno más, cuando era un autor español, y joven y demás, acudía todo el mundo. Y a ese estreno acudió todo el mundo. Yo me acuerdo que Paco Umbral, por ejemplo, y Raúl del Pozo, estaba en el piso de arriba, que siempre me decía, Paco, me mandaste salga allí negro. Bueno, sí, y, y, y estaba todo, Fernando Gómez, y eso, todo el mundo allí. Estaba justo Anonso, que luego, el productor más importante que ha habido, que luego fue mi amigo mío, y estaba con Casona, que acababa de llegar esa mañana a Madrid. O sea, fue un estreno maravilloso, con toda la profesión. Pues el primer acto fue muy bien. En el segundo acto, y yo entonces entré en descanso, pálido, como un muerto, y ahí todo el mundo empezó a darme ánimo. ¿El primer acto no estabas en el teatro? Yo en el primer acto no, no me atreví. Estaban todas las vueltas por la calle. Y entré, cuando ya la gente estaba aplaudiendo, y digo, a ver, qué pasa, y decía todo el mundo, hasta que no pase la Jota, no podemos cantar la historia. Hasta que no pase la Jota, pues efectivamente llegó la Jota, que cantaban Paro Baro, Manuel Lapa Yarez, que hacía Paralítica, y Maricarmen Prendes. Llegó la Jota, y fue la Monda, que yo fue. Y fue un éxito, sobre todo de estreno, maravilloso. Digo de estreno, porque, bueno, naturalmente, viva, bravo, todas esas cosas, que pasaban en aquella época, cuando se tenía tanto éxito. Al día siguiente, ocurrió, lo que no me había pasado nunca, y que ya daba, el primer paso, a esto que llamamos, entrar en el teatro. Porque cuando salí de casa, me fui corriendo a la Infanta Beatriz, y cuando llego, vi cruzados, los dos carteles, que se ponían, cuando no había localidades. Ni para por la tarde, ni para por la noche. Era un sábado, y llovía, tampoco tenía tanta importancia. Pero para mí, encontrarme los dos carteles puestos, ya no era un éxito de estreno, que eso, podía ser más o menos discutido. Pero es que estaba lleno, un teatro de tres pisos, grande, por la tarde y por la noche. Entonces entro, me pasó una cosa muy curiosa. Entro, y voy a contaduría, a llamar por teléfono, para decirle a mi familia, que estaban puestos los dos carteles. Y de pronto, oigo un ruido, como aplausos o pateos, yo no sabía lo que era aquello, que venía del patio de Utacas. Y volvía y dije, espera que me están aplaudiendo. Sí, sí, estaban pateando. El público de por la tarde pateó. Y llegó por la noche, y los bravos fueron como el día del estreno. Era curiosísimo. ¿En un mismo día? El mismo día. Por la tarde, porque era un público de la tarde, pues muy mayor, muy diseñado. Ahora una comedia esta, pues muy negro, muy dura, para la gente. Con un estilo totalmente diferente. Claro, un estilo diferente, se puede decir que es adelantada. Estuve unos años con la comedia, que se estaba entre uno que le gustaba y otro que no le gustaba. Bien. Pero luego ya pasó el tiempo, y ahora, 51 años después, ya vamos, ya es como una cosa de niños. Ya no sorprende a nadie. A lo que voy. Cuando ya pasa esto, en una comedia y en un autor, ya ha entrado entre el estreno. Pero el estreno, más o menos, se podían haber tenido escenos buenos, y luego que no fuera el público, que es lo que un poco me había pasado a mí siempre. Y en cambio aquí, cuando me encuentro con los dos carteles, y fue una comedia que estuvo tres o cuatro meses en el Beatriz, y pasó al Teatro Alcázar. La misma compañía, cuando las comedias, cuando hacían 200 representaciones, te daban un homenaje. Pues ya el cianuro arrancó con 400 representaciones así. Y entonces, esa sí fue la comedia que realmente me hace entrar a mí, por la puerta grande. Cuando digo entrar, es que las compañías te piden comedias, que te debes considerar un autor, sobre todo un autor comercial, que es lo que hacía falta en aquel momento, en donde ya Alfonso Paso empezaba a declinar, como hemos visto hace poco. La crítica, la crítica fue en general buenísima. Hubo dos que no fueron tan buenas, un Arotegren, que ese me persiguió hasta su muerte. Bueno, ¿y a quién no? Me persiguió, ¿verdad? Y luego uno que pusieron una BC, que se llamaba Enrique Joves, que ese, no sé por qué, pero le pareció, no, no le dio importancia, no le gustó ni el título, ni le gustó nada, cosa que el hombre llevaba brazón. En cambio, por ejemplo, gente como Alfredo Marquería, como Arcadio Vaquero, como Nicolás González Ruiz, García Pavón, etcétera, que no recuerdo, ahora fueron unas críticas maravillosas, maravillosas, vamos. Por eso te digo, esto me sirvió. Haciendo un resumen de los, se ha puesto en casi todos los sitios de habla hispana, se ha puesto en Italia, en Rusia, ha tenido un éxito tremendo, porque estuvo un año entero en Rusia, se estrenó en Riga, y de ahí pasó a San Petersburgo, se pasó a, en fin, fue, en Rusia se ha hecho dos veces además. Una de las veces vinieron aquí, uno de los actores que lo representaba, para pedirle al ministerio una pequeña subvención para hacerla en Madrid, en Madrid en ruso, naturalmente, del ministerio no de un duro, claro, como era lógico, y no, no pasó nada. Y luego una cosa curiosa, bueno, reposiciones en Madrid, se han dado, pues no sé, la ha hecho, Guirao la hizo en la, en la muralla árabe, con Pilar Bardén, la ha hecho Gracita Morales, Gemma Cuervo, Marisol Ayuso, Vicente Parra, una comedia. Los estudios de la uno también. Sí, bueno, los estudios de la uno, hay como tres o cuatro versiones, un lado de Rora Redondo, también, que se vendió por ahí en los puestos de periódico, pero que yo no he cobrado un duro, no me he enterado cómo han hecho eso, y cuando quieren, que hemos querido rescatar cosas de estudio, uno de televisión, jamás hemos podido, no entiendo por qué. Sí, Juanjo, además, tu mujer, Nuria, que sé que se le da muy bien todas las cosas de internet, yo he visto, por lo menos, un cianuro, en Google poniendo cianuro solo con leche, hay uno de los estudios, uno creo que es la de Aurora. Puede ser la de Aurora. Creo, creo. Lo han hecho muchas, es una comedia muy representativa, porque además, es muy agradecida para los actores, y en teatro aficionados, ahí pa' qué te quiero contar, en estos 50 años que han pasado, no ha parado de ponerse el cianuro, lo digo en serio, y Reposiciones en Madrid ya había tenido 4 o 5, la última fue hace un año, por el motivo de 50 representaciones, que hizo la productora Cristina Arana, Sí, que estuvimos nosotros, lo comentamos aquí. Pero no pudo con el IVA, ya había empezado el IVA a funcionar, y el IVA, y la seguridad social, en una comedia de 12 personajes, pues ya comprende, es como imposible, como alguien no te eche una mano, y bueno, pero te dio, para demostrarte que la última se estrenaba hace un año, sin cambiar ni un coma el texto. Yo quería contar contigo, a tu público, decirle eso, que esto fue, en casi todos los autores, lo importante es la obra que le consagra, la obra que le permite ya escribir, porque es un oficio tan raro, y tan difícil como este, que es el escribir teatro, que te pongas a escribir teatro, porque lo que tiene de rareza el estudio, lo fundamental, y por eso no hay autores, es que el autor sigue la suerte de su obra. Quiero decir, que si el cianuro se estrena y no da dinero, yo no gano un duro, y si hago una serie de televisión, me pagan inmediatamente mañana, en cuanto firme, y si hago una película, me pagan el guión mañana, en cuanto firme. Claro, por eso es muy raro, que un chico, que alguien que tenga vocación, le diga, ahora tienes que ponerte a escribir, esperar que estrenar, luego que tengas un éxito, que Hacienda te deje algo, y entonces empiezas a vivir. Claro, es muy complicado, y por eso, no hay tantos autores de teatro. Juanjo, quédate un momentito más, porque vamos a hablar del cianuro, pero queremos antes, revisar un poquito nuestra vista. Cianuro solo con leche, Juan José Alonso Millán, una obra que se estrenó, en el año 63, que al día siguiente, ya colgaba el cartel, de no hay billetes, y que en un mismo día, se pataleaba, y en otro se aplaudía a rabiar. Es una obra que no hiciste, pensando en los actores. Eso te iba a decir, hay un par de esta, Carmelo, y que hablaré también de ella, y Pecados Conyugales, que son unas comedias, que yo escribía, sin pensar quién la representaba. A partir del éxito, que fue Fernan Gómez y Analia, ya como era lo que se llama, un autor solicitado, ya tenía peticiones, y ya entonces empezaba a pensar, unas veces en Isabel Garcés, otras veces en Conchita Montes, otras veces en Fernan Gómez, etcétera. Por eso es curioso. Y luego en cine, Frade la hizo, con un reparto estupendo, maravilloso, pero la comedia que hizo, la película, que hizo como ocurre en cine, no tenía nada que ver con el cianuro. Entonces hicieron una película distinta, y a mí me parece que no tiene ninguna gracia, y al público tampoco, porque no he oído a la gente, y tuvo un reparto maravilloso. Pues aquí lo que queremos es darte la enhorabuena. Esa es la historia del cianuro. Y bueno, y agradecerte que lo hayas compartido con nosotros, tus sentimientos, tus maneras de prepararlo, y todo. Mañana en el programa, Jessica. Pues mañana tendremos, entre otros, a Félix Ramiro, que es diseñador de moda de caballero, sobre todo de Nupcias. Así que bueno, aquellos que estén pensando en... En casarse. En casarse, pues claro.